Llegando igual que Cristian Pinales y Junior Alcántara, tres medallistas olímpicos. Tengo que hacer un cortecito ahora. Marileide y Paulino saliendo del Salón de Embajadores del Aeropuerto Internacional de las Américas. Es recibida por una multitud de personas que en estos momentos la está esperando aquí en el aeropuerto. Paulino, campeona olímpica de los 400 metros planos, Junior Alcántara, ganador de medalla de bronce en la categoría de 51 kilogramos. Cristian Pinales, ganador de medalla de bronce en la categoría de los 80 kilogramos. Están saliendo. La prensa, por favor. Aquí tenemos a Pinales, el ganador de bronce a Pinales, cuéntame. Un placer, un placer recibido así grandemente por mi país. Me siento muy orgulloso y estar feliz con ellos igual por tener esta maravillosa medalla. ¡Ay, ya qué torneo que tuviste, eh! Fue un torneo bastante fuerte, pero gracias a Dios tuvimos la medalla de bronce y no nos salimos de nada. Gracias. Cristian Pinales, ganador de la medalla de bronce en la categoría de más 80 kilogramos. Mientras Marilady Paulino hace su recorrido por diferentes zonas del Aeropuerto Internacional de las Américas y donde quiera que hay pasajeros, le tributan su aplauso, no solo a ellas, sino a los boxeadores, ganadores de medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de París, donde la República Dominicana consiguió tres medallas y consiguió estar por sexta vez de manera consecutiva en unos Juegos Olímpicos. Medallas olímpicas, ya casi estamos en la salida, donde a Marilady Paulino, Junior Alcántara y Cristian Pinales se espera un gran recibimiento. Un gran recibimiento. Es increíble la cantidad de personas que hay aquí en este aeropuerto, apostadas tanto dentro como fuera. Aquí se acerca y aquí viene Marilady Paulino. Hay una cantidad inmensa de personas que la están recibiendo. Nosotros estamos en vivo a través de las plataformas digitales digitales, en Noticias de iеромés. Cámaras arriba. Cámaras arriba. Cámaras arriba. Cámaras arriba. Cámaras arriba. Cámaras arriba. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!